Con un tema que están solicitando todos nuestros amigos bailadores La cumbia, la cumbia del campo Dice, vámonos Y esto se llama La cumbia del campo Es grupo Huelo De Inferto Hernández de Milán Sí señor A con él a su mano Y así nos vamos bailando Nos vamos bailando ¡Vamos! 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 Familia, Hernández Aguilar ¡Vamos baila! ¡Vamos baila! ¡Vamos papá de Chile! ¡Ven para la familia Hernández de Milán ¡Vamos! Los amigos saben como te vas ¡Familia de Milán! ¡Ven para ti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ándale licenciado! ¡Seguro, seguro! ¡Allá la familia Cabrubayo Alonso! ¡Joderreño, Bolívar! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y la familia Sabana Ordaz! ¡En Cerro Azul, Veracruz! ¡Saludos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí está, ahí está! ¡Ese saborcito! ¡Ale, tico, tico! ¡Unisabor! ¡Eso, eso! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Allá para el Talibán! ¡Tomas El Dorado! ¡Lalguero! ¡Disco Talibán! ¡Vamos a las plantas de Aracruz! ¡El Loma de Minasco! ¡En Medio! ¡Claro que sí! ¡Y la Chalupa! ¡Baila que baila! ¡Ja! ¡Joderreño, Bolívar! ¡El Reyes! ¡Patrocinador oficial! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Vamos y caballeros! ¡Todo lo que inicia tiene un final! ¡Y este ha llegado! ¡Esta ha sido la actuación magistral del grupo! ¡Bueno! ¡En la guitarra se despide José Adolfo y su guitarra del amor! ¡Su guitarra romántica! ¡En los teclados se despide y les agradece! ¡El conocido Tic Tic! ¡Ahora bautizado como 360! ¡En los teclados! ¡Sí, sí! ¡En los ritmos! ¡Y en la animación! ¡Échale mil lechos! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Muy buenos días! ¡A toda la gente bonita! ¡A toda la concurrencia que nos ha brindado ese apoyo! ¡En esta gran noche de baile! ¡En las percusiones! ¡Roberto Iván Zavala Ordaz! ¡Les dice gracias! ¡Y esa ahí está! ¡En el béis electrónico! ¡Gilberto Hernández Aguilar! ¡Gracias mis amigos! ¡Nosotros nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Y ahora nos bendiga! ¡Un buenos días! ¡Y en la batería y en la animación! ¡Somino y servido Juan Zavala Gallegos! ¡Desde el Meritito Salvozón de la Cruz! ¡Un vemos a la próxima! ¡Esta fue la actuación del grupo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias!